Demono de indio Demono de indio Ya oíste no Tu trabajo se acabó va a ir, ¿qué? ¿Este hombre o qué? Fuera de este hombre, el nombre de eso, para siempre Para siempre Te va a todos tus demonios, no dejes nada en este hijo de Dios Ni familiar de nada, este hombre queda libre ahora Fuera de ahí, el nombre de eso Para siempre Fuera de ahí El nombre de Jesucristo ¿Hay tu algún demonio relacionado con este hombre ahí? El nombre de Jesucristo ¿Hay tu algún demonio relacionado con este hombre ahí? El nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesucristo ¿Quién eres tú? ¿Eres todo el indio? El nombre de Jesucristo ¿Quién está ahora ahí? El nombre de Jesucristo ¿Quién está ahí? ¿Hay tu algún demonio relacionado con este hombre ahí? Si está algún demonio relacionado con este hombre ahí ¿De cuándo que el nombre de Jesucristo? El nombre de Jesucristo Que saca de esa oscuridad Te puesta de rodillas ante el trono de Jehová Dios de inmediato El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús ¿Hay un demonio que da brujería ahí? ¿Eres tú de brujería? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Tú eres un demonio de brujería? ¿Eres de brujería? ¿Sí o no? ¿Eres de brujería? El nombre de Jesús Responda ¿Quién está ahí? Repite Soy de Jesucristo ¿Quién está ahí? El nombre de Jesús Responde ¿Quién eres tú? ¿Demonio? Escucha el demonio ¿Tú estás por pecado Pecado de él? ¿Qué él cometió? Ahí ¿Estás por pecado Que él cometió? Ahí ¿Tú estás ahí Por pecados Que él cometió? ¿Sí? Los pecados Que él cometió Los cometió Cuando era cristiano ¿Cuánto conoce a Cristo? ¿Sí? ¿Sí? Ok Demono en tu turno Demono, ¿ok? Tu trabajo se acabó Tu tiempo se acabó En este hombre, ¿ok? Tú sabes eso, ¿no? Este hijo de Dios ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Recoge todo, ¿ok? No des nada en este hijo de Dios, ¿ok? Ni enfermedad Ni demonio Nada, ¿ok? Se marca para siempre Este hombre Este hombre dijo Para siempre En el nombre de Jesús Guarda ahí Fuera Este hombre es libre Fuera de ahí El nombre de Jesús Fuera Toro a sugo pan Ese hombre es libre ahora. Jesús libera a este hombre. Ese hombre es libre ahora, en el amor de Jesucristo. Abre los ojos. ¿Quién está todavía ahí? ¿Demonio? ¿El demonio de Indio se fue? ¿Indio se fue? ¿Lo puedes sustentar ante todo el juego? ¿Y tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El nombre de Jesús, dilo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú estás por pecado de él? ¿Que él cometió? Estaba en brujería, fui tenido brujería. Los pecados antepasados, familiares, antepasados. ¿Por pactos? ¿Por pactos? ¿No? ¿Está en brujería? ¿Esto es tu nombre? ¿Esto fue hacer brujería alguien? ¿Está tú ahí entonces? ¿Cómo estás así? ¿Llegaste así a este nombre? ¿Entrarte así porque entraste? ¿Con una puerta de entrada? ¿Con una puerta de entrada que este hombre hizo? ¿O pasó? ¿Cuál fue la puerta de entrada de esa? Te comando en el nombre de Jesús que lo diga. Depresión. ¿Cómo? Depresión. ¿Cómo dijiste? Depresión. Depresión. La puerta de la depresión. ¿Y cómo te llamas tú? Depresión. Ok, tú te llamas depresión, ok. ¿Y cuál fue la puerta que tú me estuvo para que entrara? Yo una abuela. Yo tu. ¿Cómo? Se corrió una abuela. Oh. Ya entiendo. Por otro tramo a eso. ¿Lo dejó solo? ¿Mm? ¿Lo dejó solo? ¿Lo dejó solo? ¿Lo dejó solo, eh? Quedó solo, sí. Todo el mundo lo abandonó, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo lo abandonó, todo el mundo. Y contigo, ¿quiénes entraron más? Entraron varios, imagino. Más rechazo. ¿Cómo? El rechazo. Rechazo, claro. Rechazo. Ahora bien, el demon rechazo ya se fue. Sí. Y también, el demono indio también se fue. Indio también se fue, ¿no? ¿Tú tienes más de mono contigo, depresión, ahí? ¿Tienes cuántos? Bajo tu reino. Número. ¿Tienes abuso? ¿Ok? No me digan nombre. Abusa. Abusa. Sí. No me digan nombre, dime cantidades. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? Que está más a tu reino, que tú lo mandas. ¿Qué? ¿Qué? El animal. ¿Qué?